Ahora sí, vamos, hoy día vamos a empezar algo muy importante. Sabemos que el Ministerio de Educación nos pide que nosotros presentemos proyectos. ¿Y qué cosa es un proyecto? Un proyecto es un trabajo que vamos a ejecutar durante dos semanas. Hay otros proyectos que son más grandes y los ejecutan chicos de secundaria, ¿no? De secundaria o de sexto, de primaria. Ya utilizan casi a veces cuatro semanas, tres semanas para hacer un proyecto. ¿Se acuerdan ustedes el trabajo que hicimos con las plantitas, verdad? Eso fue un proyecto. Y fue un proyecto en el cual el resultado fue el conocimiento de que cada uno de ustedes en su hogar ya tienen sus plantitas que nos proporcionan oxígeno. Un proyecto es algo en el cual lo vamos a hacer para lograr un beneficio. El proyecto puede ser personal, puede ser en la casa o puede ser en la comunidad, ¿no? En este caso no estamos trabajando este año a nivel de comunidad porque no podemos salir. Si fuera a nivel de comunidad podríamos ir al mercado, bueno, cualquier proyecto que lo podríamos hacer en esa forma visitando lugares. O de repente ir a la municipalidad o de repente salir a la posta médica. Pero este año no lo podemos hacer porque estamos en casa, estamos obedeciendo las normas de salud que el ministerio ha impuesto, el ministerio de salud. Entonces, como somos obedientes de eso, nuestros proyectos lo estamos haciendo dentro de la casa. Ya hicimos un primer proyecto que fue excelente de las plantitas. Ahora, tenemos el curso de matemáticas en este momento. Entonces, nuestro proyecto va a tener que ver algo con las matemáticas. Vamos a sumar, vamos a restar. ¿Qué es lo que vamos a sumar, Miss María? Vamos a verlo. Para esto, también les dije de que vamos a tener el día del logro. No del logro, no, sino del logro, de lo que hemos logrado durante todos estos meses que estamos estudiando. En el día del logro, tú vas a poder presentar los trabajos que has hecho. Tu macetita, tu tablero posicional, todo lo poquito que hayamos hecho o lo mucho que hayamos hecho, tú lo vas a presentar. ¿Y qué cosa quiere decir esto? Esto quiere decir de que tú realmente has trabajado. Estás mostrando un algo que tú lo has hecho. Estás mostrando algo de que tú lo has logrado. Pero imagínense, Joaquín, por favor, atienda la clase. Imagínate tú que nosotros estemos estudiando y no hayamos logrado nada. Nada. O sea que tú estás sentado ahí por gusto. Y no es así. No estamos sentados por gusto. Estamos sentados ahí frente a la cámara para poder aprender, para poder mejorar nuestro medio de vida, para poder entender ciertas cosas que no entendíamos. Entonces, en esta mañana, yo te voy a pedir que tú abras. Hoy día estamos trabajando matemáticas, libro de matemáticas. Y vas a abrir la página de tu libro. La página 140. 140. Abre la página 140. Mía, ¿quería decir algo rápidamente? Que mi planta ya está, que tus plantitas ya se les cayeron y el huevo que hicimos ya se me pudrió. Ya, mía, sí, tienes razón. Imagínense, ¿sería correcto que la misma María le diga, usted traiga el huevo, ese mismo huevo? No, ¿verdad? Porque ese huevo ya está podrido, ya lo han botado, pero sí lo cuidaron durante un tiempo. ¿Pero qué vamos a hacer? Vas a preparar otro huevito, le pones sus ojitos, le pones su boquillo y lo pones junto contigo para la foto. ¿Eso qué está diciendo? Que hemos trabajado un huevito. Y una plantita, bueno, si no tienes la plantita, que ya se murió la plantita por falta de agüita, o porque de repente no tuvo airecito, qué sé yo, entonces puedes poner otra plantita, que simboliza lo que hemos trabajado. Lógicamente, la planta y el huevo son seres, o mejor dicho, la planta es un ser vivo. Y el huevo también es parte de lo que da vida a un pollito. Pero, entonces, no lo podemos guardar por toda una vida porque se va a podrir, se va a malograr, o se puede morir, ¿no? Pero para eso está también el cuidado con las plantitas. No te preocupes, se suplanta con otras para poder presentarlo en el día del ogro. Perdón, del logro. Dime, Joaquín, rápidamente. Mi, yo he cuidado también mi planta de frijol, que sigue creciendo y no se ha muerto todavía. Muy bien. Muy bien, Joaquín. Entonces, usted ya tiene ahí con su primera presentación su planta que está viva, ¿ya? Ahora, rápidamente, para que no nos pase el tiempo, dígame, Hillary. Sí, es que cuando recién estaban haciendo mi planta, pues mi mamá tuvo una idea de ponerle espinaca para que se vea un poco más crecida, pues, que no le habíamos hecho el proyecto. Muy bien, muy bien. Presente usted la otra plantita. Muy bien, ténganlo ahí separadita su plantita. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver. Vamos a la página 140. Le voy a pedir, le voy a pedir de acuerdo a la lista, aunque esto va a ser un poco salpicadito, ya va a ser un poco salteadito. Vamos a ver. Le voy a pedir a mi amigo Artur, Artur, hijo, ¿tienes dónde leer? ¿Artur? ¿Sí o no? ¿Artur? ¿Se le fue a Artur el...? Ya, Artur, se te fue la comunicación. A ver, trata de arreglarlo, ¿ya? Le voy a pedir... No te escucho, mi conexión está mal. Por eso, por eso. Arréglala, arréglala, ¿ya? Valentina, quiero verla, Valentina. Valentina, le voy a pedir a mi amigo Javier que me haga el favor de leer hasta donde dice presentarán. Oh, no, perdón, Javier. Vas a leer el título. Fuerte. Nos preparamos para exhibir nuestras relaciones y demostrar nuestros aprendizajes. Excelente. Gracias, Javier. Nos preparamos, dice. Hoy día nos estamos preparando. ¿Para qué? Para exhibir. ¿Qué cosa es exhibir? Que la gente, que las personas vean todo lo que hemos hecho. Nuestras creaciones, todo lo que ustedes han creado. Y hoy día también van a crear algo. Yo les voy a dejar algo que ustedes van a crear y demostrar nuestros aprendizajes. Si presentamos el tablero posicional, estamos demostrando que hemos aprendido a usarlo, ¿verdad? El tablero posicional. Estamos presentando algo que hemos aprendido, ¿ya? Sí, Artur, está bien. Muy bien, continuamos. Ahora sí, le pido por favor a mi amiga Abby. Abby, vas a leer hasta donde dice presentarán. Reúnanse en equipo y decidan demográficamente cuál de los productos creados en las clases de matemática presentarán. ¡Excelente! Miren ustedes. Ahora, ¿qué va a pasar? Ustedes, yo voy a, de acuerdo a la lista, los voy a poner de cuatro o de tres. Voy a ver cuántos somos en total. Y se van a poner de acuerdo. Vamos a suponer que el primer grupo dice, el grupo uno decide presentar el tablero posicional. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Hacer cada uno del grupo un tablero posicional bonito, con sus numeritos, para pegar todo. Y luego, ese grupo ya presentó ese trabajo de lo que han hecho en matemática. Y así cada grupo va a ir presentando. De repente, otro va a ser el de las plantas. Yo lo separo y ese grupo va a ser de las plantas. Y así cada grupo que yo voy a elegir hoy día, va a presentar su trabajo en fotito. Se toman su trabajo bien clarito, bien clarito el trabajo, y lo presentan. Ahora, no tan solo pueden presentar un trabajo, de repente presentan dos trabajos. Ya, pero todos lo van a hacer. Cosa que así estamos ya cumpliendo con el día del logro. Ya, estamos cumpliendo con ese trabajo tan bonito que hemos hecho. Continuamos. Le voy a pedir a Boris que lea lo que sigue. Póngale nombre a lo que será su proyecto. Muy bien. Le vamos a poner un nombre. Cada grupo le va a poner un nombre a su proyecto. Si se acuerdan que también hemos jugado con los fideos, de repente, ¿qué puedes hacer tú? Puedes hacer, yo les voy a ayudar, puedes hacer tú unos tableritos con fideitos pegados de 10 en 10. Y los presentas 10, 20, 30, así. ¿Y eso qué sería? Las decenas, ¿verdad? Las decenas. Y luego de repente haces unos grupitos de fideitos chiquititos de 100 en 100. Y pones ahí 100, 200, 300, la centena. O sea, ahí estamos demostrando que hemos aprendido qué es la decena y qué es la centena. Es fácil, facilísimo. Tan solo está en crearlo y yo les voy a ayudar en lo que ustedes van a hacer y también sus papitos les van a apoyar. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Le voy a pedir a Aiko, por favor, que lea hasta dificultad. Si lo creen conveniente, reproduzcan el producto en mayor tamaño. Para, por favor, que los asistentes a la presentación puedan verlo sin dificultad. Muy bien, pero ¿qué pasa? Nadie nos va a poder ir al colegio a mirar. Pero sí van a mirarlo a través de las redes sociales. Entonces, si tú vas a presentar un trabajo, no me lo vas a hacer pues así chiquitito, donde la gente tenga que abrir su ojo, llevar una lupa ahí en el celular y mirarlo. No, tiene que ser un trabajito de regular tamaño. Lo vamos a hacer muy bonito, ¿ya? Muy bonito. Seguimos. Le voy a pedir a mi amiga Valentina que lea lo que sigue. Háganle los retaques que consideren necesarios. Además, completen la ficha técnica respondiente. Muy bien. Tenemos los trabajitos que ya hemos hecho, ¿verdad? Le vamos a hacer los toques necesarios. Si tú, tu plantita la pusiste en una macetita que andaba por ahí, la recogiste y dijiste, bueno, ya lo hago en esta macetita, ¿qué vas a hacer? Puedes agarrar tu témpera o puedes agarrar tus plumones y de repente la pintas, la macetita, le haces un retoque. De repente tu tablero posicional agarras y le pones un retoque bonito, lo acomodas bonito, tu trabajito que has hecho. Todos los trabajos que han hecho, ustedes los van a dar, les van a retocar, los van a acomodar bonito. ¿Quiénes hicieron, se acuerdan que también hicimos, este, con las masitas moldeables, la nariz, hicimos, ¿qué más hicimos? La nariz y ¿qué más? El oído. La oreja. La oreja y la nariz. Entonces lo retocas bonito tu oreja, que no salga una oreja toda desorejada. Mis, no. No, eso... Mis. Mis es el ojo. Ojo y la nariz. Mi es el ojo y la nariz. Ya. Un ojo bonito, pues no me va a presentar usted un ojo medio bizcacho ahí medio que está mirando para un lado. No. Un ojo bien bonito, lo retocan, su naricita también la hacen bonita y todo eso lo vamos a presentar en el día que vamos a ver qué día lo vamos a hacer, ¿ya? Muy bien. Ah, y vamos a hacer una ficha, la cual yo te la voy a enviar por el WhatsApp, una ficha en la cual tú vas a poner ahí. Para hacer este trabajo, hemos utilizado plastilina, papel bond, todo lo que vas a utilizar. Yo te voy a poner ahí materiales, procedimiento, y esa ficha la vamos a presentar también con cada trabajo. Y la hora. Sí, muy bien, seguimos. Ahora le voy a pedir, de Alexandro, ¿tienes libro para leer? Ya, muy bien, de Alexandro. A ver, el tres, vas a leer hasta donde dice etcétera. Y ahora sí, ya. Elaboré una lista de lo que necesitarán antes y durante la presentación. Invitaciones, recuerdas, para copias, maquetas, portafolios, portafolios, pulmones, plumones, plumones, tableros, etcétera. Muy bien. Esta lista que nos piden, de repente no la vamos a hacer completamente, pero sí en la ficha vamos a llenar lo que hemos utilizado, ¿no? Los plumones, los colores. Entonces, esta parte la vamos a agregar en nuestra ficha, ¿ya? Luego dice, a ver, Rick, este, no, mi amiga Amira, continúe. También realicen un bosquejo de cómo organizarán sus materiales, letreros, afiches, organizadores, gráficos, etcétera. En el espacio asignado, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Cuando tú vas a realizar, vamos a suponer, un ejemplo, según la lista yo tengo Amira, Valentina, vos y Tanira. Los cuatro. Vamos a suponer los cuatro. ¿Qué van a hacer? Se van a poner de acuerdo y uno va a ser, este, ¿cómo se llama? Va a ser el, el, ¿cómo está? acá, 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 ya, maqueta, ya. Uno va a ser el organizador gráfico. Lo hace con su mamita bonito del tema, del mismo tema. Otro presenta una maquetita dependiendo lo que vamos a trabajar. Y así cada uno, yo le voy a enviar cuál va a ser su trabajo y luego se toman una foto cada uno de ustedes y yo voy a poner como título. Grupo uno, el título del trabajo y su presentación. ¿Ya? Y así lo vamos a ir haciendo. Luego dice, y acá lo voy a leer yo, escuchen todos, sigan la lectura, dice, acuerden cómo seré el orden de las exposiciones y ensayen escuchándose entre ustedes. Luego en otra clase, yo voy a pedir, como siempre pido, la opinión de cada uno, ¿qué opinas de tal cosa? Ahí usted está, usted está dando su exposición. Y a la hora que va a mandar la foto, uno del grupo, yo le voy a decir que dé la exposición. Entonces va a haber un video también ahí, ¿no? Va a haber un video en el cual vamos a suponer yo, la profesora me dice a mí, entonces yo digo, buenos días, ¿cómo está, directora, señores padres de familia? En este momento les estamos exponiendo el tema de el tablero posicional. Aquí ustedes lo ven, el tablero posicional y el tablero posicional nos sirve para tal, tal, tal cosa. Gracias. Algo cortito. Y luego así, cada uno de ustedes expone algo muy cortito para yo enviarlo el día del logro de cada grupo de ustedes del segundo grado. Ya luego dice, el día de la presentación tengan en cuenta la puntualidad. Ay, es, ya bueno, la puntualidad tienen que hacerla en su casa, ¿no? Porque no están en el salón. Dice, tengan en cuenta la puntualidad, expongan con claridad. Esto sí, vas a exponer con claridad y buen tono de voz y enfatiza la importancia en su formación personal y social. ¿Qué cosa quiere decir esto? Te vas a exponer bonito cuando te van a grabar. No, ay, ay, no, bonito, expones y con su polito del colegio. Todos se toman el videíto con el polito del colegio. Es muy sencillo y lo vamos a hacer. Van a ver ustedes que lo vamos a lograr, ¿no? Finalizado el día del logro, reúnanse para realizar una evaluación de todo el proceso que demandó su proyecto. Esto ayudará a que un próximo proyecto salga mucho mejor. Muy bien, chicos. Nuestro proyecto, entonces, que vamos a empezar esta vez y lo vamos a agregar es el siguiente. Como estamos hablando de matemáticas, yo te voy a decir en esta mañana, ¿qué cosa es sumar? Sumar es aumentar. ¿Te gustaría a ti aumentar en tu casa emociones? ¿Aumentar en tu casa emociones gratas para que puedas vivir? Si tú estás de acuerdo a mí así, a mí sí me gustaría. Vamos a suponer, si yo tengo mi abuelita o mi mamá que la veo que está triste, mi mamá, cansada, preocupada, yo no me puedo poner en el mismo, en la misma situación. Yo tampoco voy a estar ay, mi mamá está triste. Yo sé que nos, a veces sentimos un poquito de penita, pero tú tienes que agregar, sumarle a eso situaciones, emociones de alegría. ¿Qué le vas a decir? Mamá, mira, esta noticia que ha salido está muy buena, hay un cambio. Entonces, tú vas a llevar a tu casa una emoción diferente. Si hay tristeza, vas a llevar alegría. Si hay dolor, vas a explicarle que todo se cura y que poco a poco se va a ir sanando y vas a estar contento en tu casa. Vamos a tratar de hacer un cuadro donde vamos a sumarle emociones de bienestar, de alegría a nuestros padres en nuestro hogar, a nuestros hermanos. Y le vamos a restar emociones de tristeza, de cólera, de sentimiento. Si tu mamá le molesta que tú no te cepille los dientes, ¿qué vas a hacer? Te vas donde tu mamá, Joaquín, deje de jugar, te vas donde tu mamá y le dices, mamá, mira, me estoy cepillando los dientes y tu mamá se va a alegrar. Ya estás restando tú una emoción de fastidio, de cólera de tu mamá porque tu mamá va a decir, oh, qué bueno, mi hijo ya está cambiando, qué alegría me da. Te das cuenta y vamos a multiplicar emociones de paz, de alegría, de gozo. ¿Cómo es esto? Manteniéndonos firmes en la palabra de Dios. Nuestro proyecto se va a llamar Sumando y Restando Emociones en mi hogar. ¿Ya? Vamos a hacer unos cartelitos, vamos a hacer unos afichitos y vamos a ver cómo primero tenemos la cara así, nuestra cara así. Ah, molesta. Por todo me molesto. Por todo estoy con la cara fruncida. No me dan ese pan, estoy molesta. Mi mamá no fue al mercado y no trajo los plátanos, estoy molesta. Ya no. Vamos a agregarle, vamos a sumarle una emoción de alegría. Mamá, ¿trajiste los plátanos? No hijita, me olvidé. No te preocupes mamá, mañana los compras. Ya no vas a poner esa cara, ¿y por qué no trajiste mamá? Sabes que yo quería comer y tú no has traído. Ya no. Entonces la mamá se va a sentir fortalecida también porque va a ver que su hijo o su hija le está comprendiendo. ¿Me están entendiendo, verdad chicos? Y eso lo vamos a hacer en una manera facilísima donde vamos a trabajar con los partidos. Ahora, para el día del logro. Hoy estamos jueves 25. Jueves, miren, miren, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Para el día lunes, tú ya tienes que tener todo lo que hemos trabajado. Todo lo que hemos trabajado. Tu tablero posicional, tu huevito que lo vas a volver a poner, tu plantita. ¿Qué más hemos trabajado? La nariz, el ojo. ¿Qué más hemos trabajado? Levantando la mano, sin levantar. El chimuelo. Gracias, Artur. El chimuelo. ¿Qué más hemos trabajado? ¿Qué más hemos trabajado? ¿Quién se acuerda? A ver, Joaquín, ¿qué más hemos trabajado? No, un día dijo que hemos trabajado una mochila. No, una mochila no, una loncherita. Dime una lonchera. En el libro de ciencia y tecnología. Javier, tú la hiciste, ¿verdad? ¿La puedes mostrar? Javier armó la loncherita con el molde que está en el libro. Miren, ¿ves? En el libro está el molde. Ahí tú vas a sacar en cartulina y la armas tu loncherita. Y también esta loncherita nos pedía que pusiéramos alimentos también hechos por nosotros y los puedes hacer de plastilina. Y junto a la loncherita o con masita moldeable pones tu platanito, tu manzanita, que es una loncherita que tenemos que llevar al colegio. Dígame vos. ¿Qué, hijito? La cartulina parece la lonchera. Está en el libro de matemáticos o de comunicación. No, la lonchera está... A ver, espérate, voy a traer mi libro acá. A ver, abra su libro de ciencia y tecnología. Rápidamente. Rápido. Disculpeme. Dime, Javier, ¿en qué libro está? Está en el libro de ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología. Está bien. No, 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 ¿qué página, Javier? ¿Te acuerdas? Está en la página de... Sí, aún yo no tengo mi libro. Ya, traten de sacar una copia o pedirse... Está en la página... Aquí está. Está en la página 42. Mira, aquí está toda la... No tengo la mochila porque... Vuelvo a repetir, no quiero que estén hablando así. Apaguen, por favor, los micrófonos. Gracias. Está en la página 42. Página 42. Joaquín, por favor. Por favor, hijito de mi vida, ya te voy a explicar. Página 42. Van ustedes a encontrar el molde. A Joaquín y a todos los que no tengan el libro, yo voy a mandar por el WhatsApp la foto donde está el modelo que van a hacer la loncherita. También dice ahí, decora la lonchera, de acuerdo a tu preferencia. Ahí están todas las indicaciones que yo le voy a enviar, que tenían que haberlo hecho. ¿Ya? Dime vos. ¿Area o actividades? No, en el libro de actividades. En el libro de actividades. Ahí está.